Bienvenidos a mi casa. Hoy te traemos una hora de las mansiones de las celebridades, desde casas relativamente modestas hasta las más extravagantes. ¡Vamos a ver lo que está increíble! SOFÍA VERGARA Siempre es bueno ver que otros latinoamericanos están triunfando en la vida, y este es quizá uno de los ejemplos más pintorescos de ello. Se trata de la majestuosa mansión de la conocida actriz de origen colombiano, SOFÍA VERGARA La mansión está situada en Beverly Hills, quizá una de las áreas más exclusivas de Los Ángeles. Vergara y su ahora ex esposo, el actor Joe Manganiello, adquirieron esta propiedad en 2020 por aproximadamente 26 millones de dólares. A diferencia de otros famosos que suelen tener varias casas y mansiones, Sofía prefiere tener un solo hogar a tener varias mansiones. Es más, la famosa actriz está bastante orgullosa de la forma en como la ha convertido en un lugar único para ella y su familia. La mansión está equipada con una serie de comodidades de entretenimiento que incluyen un cine en casa, una bodega de vinos, una sala de juegos y un gimnasio completamente equipado, una oficina de estilo ejecutivo y además tiene un lugar donde Sofía guarda su carísima y extensa colección de porcelanas. El exterior de la propiedad es tan impresionante como su interior, los jardines paisajísticos, diseñados para maximizar la belleza natural del entorno. Incluyen varias terrazas, una piscina infinita, un spa y una cocina al aire libre con zona de barbacoa. Alicia Keys. Hay ciertas mansiones que pueden ser casi tan famosas como quienes viven en ellas, y este es uno de esos casos. Se trata de la famosísima mansión conocida como The Razor House, o en español La Casa Navaja, ubicada en La Joya, San Diego. Esta mansión es todo un hito en cuanto a la arquitectura pues fue diseñada por el renombrado arquitecto Wallace C. Cunningham, en un estilo futurista increíblemente lujoso que tiene algunas de las vistas más impresionantes del Océano Pacífico. La mansión está construida casi en su totalidad de vidrio, acero y hormigón, lo que le da una apariencia minimalista y ultramoderna. La gran mayoría de las ventanas tiene vista directa al mar. Cuenta con aproximadamente 1,021 metros cuadrados de espacio habitable, incluyendo 6 dormitorios y 8 baños. Entre las muchas comodidades que posee esta increíble casa se encuentran un cine de última generación, una sala de juegos y un gimnasio completamente equipado. El exterior de la Razor House es también bastante vistoso e icónico, con múltiples terrazas, una piscina infinita y un spa, todos ellos con vistas ininterrumpidas al océano. En 2019, la casa fue comprada por la famosa cantante Alicia Keys y su esposo, el productor Swiss Beats, por un precio reportado de 20.8 millones de dólares. Robert Downey Jr. Usualmente cuando piensas en este actor se te viene a la mente el famoso personaje Iron Man. Y claro, con esa imagen mental creerías que su hogar sería algún tipo de penthouse gigantesco y tecnológico. Pero la realidad es un tanto diferente, pues la casa de la familia Downey tiene un aire más acogedor y excéntrico. Su casa se encuentra en East Hampton y fue construida alrededor de un antiguo molino de viento histórico del siglo XIX, que fue renovado y convertido en una mansión. Los Downey han preservado muchos de los elementos originales del molino, así que como parte del diseño de su casa podemos ver vigas de madera expuestas, las paredes de piedra y otros detalles arquitectónicos originales. La propiedad cuenta con amplios jardines, una piscina y varias áreas de recreación al aire libre. Y como puedes ver, el interior está lleno de salas con sillones cómodos para descansar. Y de hecho, no es tan diferente de una sala común y corriente en una casa. Claro, al ser una familia tan adinerada y famosa, los Downey tienen más de una casa. Pero esta particularmente sirve no solo como un refugio en fin de semana, sino también como un espacio creativo donde pueden expresar su amor por el arte y el diseño. Imagínate eso, toda una casa para usarla solo los fines de semana. Michael Jordan Allá en los noventas, la persona más famosa de todas era, por mucho, Michael Jordan, convirtiéndose en el jugador de basquetbol más famoso que jamás existió. Y claro, con toda esa fama, el hombre creó una de las mansiones más grandes y espectacularmente personalizadas de todas, conocida únicamente como la 2700 Point Lane. La mansión está ubicada en Highland Park, Illinois. Cuenta con aproximadamente 50.200 metros cuadrados de espacio habitable, distribuido en varias salas y niveles. Aunque eso sí, ten en cuenta que parte de ese espacio está dedicado a canchas de basquetbol. La entrada es icónica, con una puerta de hierro que lleva el famoso número 23 de Jordan. Los interiores están decorados con muebles de alta gama y detalles personalizados con la imagen del mítico deportista. La casa incluye 9 habitaciones, 19 baños, una cocina gourmet, comedores formales e informales y varias salas de estar y entretenimiento. Por supuesto, la mansión cuenta con una cancha de baloncesto de tamaño reglamentario, con asientos para espectadores y su propio sistema de sonido. Además, la propiedad incluye un gimnasio de última generación y una sala de pesas. Ahora pasa algo interesante con esta mansión, y es que desde 2012 ha estado intentando venderla por 29 millones, pero nadie la ha comprado, pues la mansión está tan personalizada que en realidad no atrae para nada a los compradores. Ya que si tienes 29 millones de dólares, bien podrías comprar tu propia mansión, y no la de alguien más, por más famoso que sea. Tanto ha sido el problema para venderla que la propiedad ha experimentado varias reducciones de precio, y aún así no hay ningún comprador interesado. Supongo que esos son los problemas de ser demasiado exitoso. Johnny Depp Cuando eres millonario puedes comprar mansiones enormes, y luego está Johnny Depp que puede comprar todo un pueblito francés. Sí, así como lo oyes, el famoso actor compró todo un pueblito en la Riviera Francesa para hacer su propio lugar de descanso. La villa se encuentra en el pintoresco pueblo de Plan de la Tour, cerca a Saint-Tropez, en la costa de la Riviera Francesa. Depp adquirió esta propiedad en 2001 y dedicó años a renovarla, transformándola en una residencia de ensueño, aunque eso sí, sin cambiar el encanto rústico del lugar. La propiedad abarca aproximadamente 37 acres y está compuesta por varias estructuras, incluyendo una casa principal, casas de huéspedes, una capilla, un restaurante privado y una serie de cabañas. Richard Branson ¿Por qué detenerse en una mansión cuando puedes comprar tu propia isla y usarla como tu lugar de residencia principal? Esto es lo que pensó el excéntrico multimillonario Richard Branson, quien compró toda una isla en el Caribe para convertirla en su base de operaciones y lugar personal de descanso. La isla en cuestión es Necker Island, ubicada en el Caribe, cerca a las Islas Vírgenes Británicas, a aproximadamente 1.770 kilómetros al sureste de Miami, Florida. Branson adquirió la isla en 1978 cuando tenía solo 28 años, por un precio alrededor de 180 mil dólares. Desde entonces ha invertido millones en transformarla en un resort de lujo de clase mundial. La isla se extiende a unos 74 acres, ha sido escenario de numerosas celebridades, eventos exclusivos y reuniones de alto nivel. Para Richard, Necker Island no es solo una inversión o un resort de lujo, sino un refugio personal y un hogar. Branson y su familia pasan gran parte de su tiempo en la isla, disfrutando de su belleza natural. Además, sirve como sede de la Fundación Virgin Unit, la organización benéfica del Grupo Virgin, que trabaja en diversas iniciativas humanitarias y ambientales. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías si tuvieras una isla para ti mismo? Will Smith Cuando eres tan famoso y millonario como Will Smith, puedes darte el lujo de comprar, no solo una mansión, sino una mansión con ruedas conocida como The Hit. Esta sorprendente casa rodante tiene dos pisos y 111 metros cuadrados. El vehículo como tal fue diseñado para ofrecer todas las comodidades de una residencia de lujo, mientras está en movimiento. Tiene un costo estimado de alrededor de 2.5 millones de dólares y ha sido utilizada por Will Smith durante el rodaje de varias de sus películas, así como para su comodidad personal durante los viajes que suelen ser extensos debido a su carrera. La casa rodante cuenta con varios compartimientos que se expanden para ofrecer más espacio, incluyendo una sala de estar, una oficina y varias áreas de descanso. Los interiores están equipados con muebles de alta gama, electrodomésticos modernos y sistemas de última tecnología, incluyendo un sistema de entretenimiento de alta gama con múltiples pantallas de televisión, un sistema de sonido envolvente y conectividad a internet de alta velocidad. Además, cuenta con un sistema de automatización que permite controlar las luces, la temperatura y los dispositivos electrónicos a través de un panel central. Vaya, no sé cómo sentirme por el hecho de que una casa rodante sea más grande que todas las casas en las que he estado. George Lucas Cuando eres el creador de una de las franquicias más importantes y queridas de todos los tiempos, puedes darte el lujo de tener una mega mansión como esta, el Rancho Skywalker. Lucas había comprado los terrenos en donde estaría su mansión en 1978, un año después del lanzamiento de la primera película de Star Wars. En ese entonces su fama y fortuna apenas habían iniciado, pero desde entonces el rancho no ha hecho sino crecer, y hoy en día ocupa 4.700 acres, que para que te des una idea, es más grande que el aeropuerto de Los Ángeles. La mansión del cineasta, así como varios estudios y oficinas, ocupan un lugar relativamente pequeño del rancho, con tan solo 29.500 metros cuadrados que han sido urbanizados. El resto está compuesto de viñedos, espacios para animales y jardines. Se planea en el futuro la creación de varios estudios para filmación, pero su fabricación ha sido demorada por preocupaciones de que su creación dañe la ecología de la zona. Bill Gates Bill Gates cambió el mundo para siempre al popularizar la computación y extenderla a las personas comunes. Es decir, ahora mismo estás viendo este video gracias a sus invenciones. Así que tiene razones para ser uno de los hombres más ricos de toda la historia. Y claro, cabe preguntarse, ¿qué casa podría tener un hombre ha sido influyente? Bueno, déjame presentarte a la mansión Shanadou 2.0, ubicada en Medina, Washington. Esta casa es una de las mansiones más tecnológicas de este listado. Está situada en un terreno de 66.000 pies cuadrados en la ladera de una colina con vista al lago Washington. Su construcción comenzó en 1988 y se completó en 1995 con un costo aproximado de 63 millones de dólares. La casa está equipada con un sistema de última generación que permite a los residentes controlar la iluminación, la temperatura, la música y otros sistemas a través de sensores y dispositivos móviles. Cada habitación puede ajustar automáticamente estas configuraciones según las preferencias personales de los ocupantes. Una de las joyas de la mansión es la enorme biblioteca, que contiene una colección extensa de libros raros y valiosos, destacando el Codex Leicester, un manuscrito de Leonardo da Vinci que Gates adquirió por más de 30 millones de dólares. La biblioteca también cuenta con techos altos, una chimenea y una cúpula con una inscripción de una cita del Gran Gatsby. La mansión cuenta con una piscina cubierta con un sistema de música subacuático, un gimnasio de alta tecnología, una sala de trampolines y una sala de cine con capacidad para 20 personas. También hay una sala de recepción con una capacidad para 200 invitados. A pesar de su tamaño, Shanadu 2.0 ha sido diseñada para ser energéticamente eficiente. La casa utiliza sistemas de calefacción y refrigeración geotérmica y paneles solares para reducir su huella del carbono. Además, el diseño de paisajismo incluye árboles y plantas nativas, para minimizar la necesidad de riego y mantenimiento. Pengilet ¿Cuánto dinero crees que puede ganar uno de los magos más famosos del mundo? Bueno, te sorprendería. ¿Por qué es suficiente como para crear y mantener una megamansión en mitad del desierto de Mojave? Se trata de la extraña mansión conocida como The Slammer, del famoso mago estadounidense Pengilet. La propiedad costaba tan solo 184 mil dólares, pero el mago invirtió millones en adaptarla a sus excéntricos gustos. Inicialmente el proyecto era una extraña mansión con temática de cárcel, pero poco a poco se fue volviendo más y más colorida hasta convertirse en un complejo de 7 habitaciones, 6 baños y 2 baños de invitados. Y sí, esos colores chillones y que no combinan para nada fueron creados así a propósito por el mago. Y en caso de que te preguntes, el interior tiene colores y decoraciones aún más extravagantes. Según el mismo Pengilet, The Slammer es el tipo de casa que se crearía si le dieras a un niño de 12 años muchísimo dinero y acceso a arquitectos de renombre. La mansión está dividida en tres secciones distintas. La sección familiar, que contiene la cocina y los cuartos de su esposa e hijos. La sección de trabajo, que tiene una oficina totalmente rosada. Y la sección de entretenimiento, que tiene dos pisos y un cine hogareño con 14 puestos. Es más, incluso hay un estudio de grabación en donde Pen hace su podcast. Al final, Pengilet terminó vendiendo la propiedad, pues si bien era muy divertida, estaba en mitad del desierto y era difícil para él estar yendo y viniendo todo el tiempo. La mansión se vendió en 3 millones de dólares. Mohammed Bin Salman En el pasado, los palacios de la monarquía francesa fueron algunos de los más elegantes jamás creados. Y siguiendo con la tradición, algunos arquitectos han intentado recrear estos palacios para el mundo moderno, como es el caso con esta preciosidad de aquí. El Chateau Louis XIV está situado en Louveciennes, a unos 20 kilómetros al oeste de París. A pesar de su apariencia de castillo antiguo, fue construido recientemente por el desarrollador inmobiliario Saudí Emad Khashoggi, con la intención de recrear la opulencia y el estilo del reinado de Louis XIV. El Chateau Louis XIV Los interiores están decorados con márboles, frescos pintados a mano, molduras doradas y muebles a medida. La propiedad cuenta con 10 suites, numerosas salas de recepción y comedores formales, todos equipados con detalles de lujo y obras de arte cuidadosamente seleccionadas. Aunque el castillo emula la grandeza de épocas pasadas, está equipado con tecnología de punta, incluyen sistemas avanzados que controlan la iluminación, la seguridad, la temperatura y el entretenimiento a través de dispositivos móviles. Además, cuenta con una amplia gama de instalaciones de lujo, entre las que se encuentran una piscina cubierta y otra al aire libre, un cine privado, una bodega con capacidad para 3.000 botellas de vino, un salón de baile y un acuario subterráneo. En 2015, el Chateau fue adquirido por un comprador anónimo por la asombrosa cifra de 275 millones de euros, convirtiéndose en la casa más cara vendida en el mundo hasta ese momento. Luego se reveló que el comprador fue el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman. Chloe Bailey No todas las celebridades viven en casas, algunas, igual que nosotros, por practicidad deciden vivir en apartamentos que estén más cerca de las ciudades, aunque eso sí, los apartamentos de los ricos y famosos son muy diferentes de los nuestros. Mira, por ejemplo, el palacio de la cantautora y actriz Chloe Bailey. Su hogar está ubicado en una zona exclusiva de Los Ángeles, en las colinas, lo que le da una vista panorámica de la ciudad, que a su vez le permite estar cerca de estudios de grabación y sets de filmación. Aunque eso sí, la cantante tiene un set de grabación en casa que, si bien no es muy grande, es completamente funcional. Como decoración, la cantante ha elegido fotogramas de sus videos musicales e incluso una pintura al óleo de ella y su hermana en el escenario. El apartamento es bastante grande, todo un titán en cuanto apartamento se trata con cerca de 150 metros cuadrados de espacio. Pero es suficiente para que no se vuelva imposible de habitar. Es bueno saber que al menos un par de famosos tienen casas con un tamaño decente. Después de todo, ¿quién necesita todo ese espacio? Aaron Spelling. ¿Por qué alguien quisiera una casa más grande que el Taj Mahal o que la Casa Blanca? Bueno, quizá nunca sepamos la respuesta a esa pregunta. Pero lo que sí sabemos es que en efecto existe una casa así. Se trata de la mansión conocida únicamente como The Manor, ubicada en Holbein Hills, Los Ángeles. Es una de las más grandes y lujosas de Estados Unidos. Su construcción fue encargada en 1988 por el productor de televisión Aaron Spelling y su esposa Candy Spelling. Está situada en un terreno de aproximadamente 4.7 acres, en una de las zonas más exclusivas y caras de Los Ángeles. Tiene aproximadamente 50.248 metros cuadrados de espacio habitable, lo que la convierte en una de las casas más grandes de Los Ángeles. Cuenta con 123 habitaciones, incluyendo 14 dormitorios y 27 baños. Los interiores están decorados con detalles exquisitos, como techos altos, suelos de mármol y molduras doradas. Tiene una sala de cine privada, una bolera, una pista de patinaje sobre hielo, una piscina cubierta y otra al aire libre, un gimnasio totalmente equipado y una bodega de vinos. Además, como si eso fuera poco, la propiedad cuenta con una peluquería, una sala de masajes y una floristería. Después de la muerte de Aaron Spelling en 2006, su viuda Candy Spelling puso la mansión en 20 en 2009. En 2011, la propiedad fue comprada por la heredera británica Petra Cleston por 85 millones de dólares. Posteriormente, Cleston realizó renovaciones y redecoraciones antes de ponerla nuevamente en el mercado. En 2019, la mansión fue vendida por una cifra récord de 119.75 millones de dólares. John Travolta ¿Sabías que John Travolta, aparte de ser actor, cantante y productor de cine, es también un piloto certificado? Así es. Y si eso no te quedó lo suficientemente claro, bueno, dale un vistazo a su mansión que posee un aeropuerto. Se le conoce como la mansión Jumbo Blair, ubicada en Ocala, Florida. Como puedes ver, todo en esta mansión está adecuado para que tenga una pista de aterrizaje totalmente funcional justo enfrente. Es más, si así lo quiere, Travolta puede aterrizar un avión y salir de este directo a la puerta de su casa. La pista de aterrizaje es lo suficientemente larga y robusta como para acomodar aviones grandes, incluido el Boeing 707 del propio Travolta. También cuenta con dos hangares, permitiendo al actor mantener sus aviones en perfecto estado y listos para volar en cualquier momento. Además del mini aeropuerto, la mansión está equipada con numerosas comodidades, incluyendo una piscina al aire libre, una sala de cine privada, un gimnasio y áreas de entretenimiento al aire libre. Diplo ¿Alguna vez te habías preguntado cómo se ve la mansión de uno de los DJs más famosos del mundo? Bueno, no te lo preguntes más, pues lo que estamos viendo aquí es nada más y nada menos que el hogar de Diplo, uno de los exponentes más grandes de la música electrónica. Se trata de la impresionante mansión conocida como Pompeya, en Portland, Jamaica, al noroccidente de la isla. Está construida especialmente para aprovechar las hermosas vistas a las montañas silvestres de la isla, las cuales están llenas de selva. Para ello, la mansión está llena de terrazas, pabellones y puentes. Es básicamente un gran balcón con muchas subdivisiones. La casa tiene un curioso estilo brutalista en el que el concreto se deja así como está, sin ningún acabado más allá de la textura y el color del concreto común. Y mira, las tierras alrededor del edificio se usan para cultivar todo tipo de alimentos como plátanos, piñas y batatas. Hasta hay un establo con caballos. Según el mismo Diplo, se aseguró de hacer su casa lo más simple y natural posible, para tener un descanso del tipo de ambientes al que lo lleva la música electrónica. Y por ello es que casi todos los espacios de la casa son totalmente abiertos. Aunque claro, siendo esta la mansión de un DJ, podemos apreciar que también hay un estudio musical completamente equipado, con sala de estar incluida en donde suele trabajar y colaborar con otros músicos. George Clooney A veces sucede que los actores se enamoran perdidamente de alguna de las locaciones en las que tienen que grabar sus películas y terminan comprando casas cercanas a estas. Eso fue lo que le pasó a George Clooney. Verás, como parte de una de las películas de Ocean's Eleven, Clooney tuvo que viajar a la Villa Lacustre del Aglio y se enamoró de los paisajes en los que se puede ver el lago Como y los Alpes. Fue comprada por el famoso actor en 2002 y hoy en día se le conoce como Villa Oleandra. Fue construida en el siglo XVIII y ha conservado gran parte de su arquitectura original, siendo un ejemplo clásico de la arquitectura italiana, con fachadas de estuco, techos de teja roja y elegantes detalles en piedra. La propiedad cuenta con varios edificios, incluyendo la casa principal, una casa de huéspedes y varias dependencias. El interior de Villa Oleandra combina elementos históricos con comodidades modernas, creando un ambiente de lujo atemporal. La sala de estar es amplia y luminosa, decorada con muebles de época y obras de arte. Los techos altos y las grandes ventanas permiten la entrada de luz natural, realzando la sensación de amplitud. El uso de colores cálidos y materiales nobles como la madera y el mármol aportan una sensación de confort y elegancia. A lo largo de las propiedades hay jardines y estatuas de mármol, una piscina e incluso una cancha de tenis privada, además de varios balcones con vista directa al lago. Es más, la propiedad tiene un muelle privado donde pueden atracar embarcaciones pequeñas. Jeff Bezos Si alguna vez compraste algo en Amazon, entonces contribuiste indirectamente a que se comprara este enorme palacio. Se trata de la más reciente casa de Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Se trata de su mansión en Beverly Hills con un costo increíble de 165 millones de dólares. Tiene un área de 12.634 metros cuadrados con enormes jardines e incluso un campo de golf de nueve hoyos. Es más, el millonario compró las propiedades circundantes a esta casa con el único fin de tener más privacidad. Originalmente este palacio fue construido en la década de los 30's. Para uno de los cofundadores de la Warner Brothers, posee 8 cuartos y 9 baños, un bar y un comedor equipado para 40 personas. Y la fachada de la casa está hecha para parecerse un poco a la casa blanca. Karen Gillian Con todas las mansiones enormes y alocadas que hemos visto, es bueno saber que algunas celebridades optan por hogares más parecidos a los nuestros. Como es el caso de Karen Gillian y su recogedora casa en Los Ángeles. La casa es de los años 30 y como puedes ver, toda la decoración es más o menos de la época, con elegantes detalles de madera y papeles tapiz clásicos. Según la misma Karen, su casa se parece mucho a la de sus abuelos en Escocia, y a decir verdad creo que se parece un poco a la de todos nuestros abuelos. En su oficina guarda muchos detalles que le han regalado sus fans y recuerdos que ha acumulado de todas sus películas. Es bueno saber que al menos algunas de las celebridades conservan algo de modestia y humildad a la hora de elegir una casa. Oprah Esta es una de las mansiones más grandes y espampanantes que han existido jamás. Se trata de Promised Land, el palacio de Oprah Winfrey, una de las mujeres más exitosas y ricas de todo el mundo. Situada en Montecito, una de las comunidades más exclusivas de Santa Bárbara, en el estado de California, Promised Land tiene vistas tanto al mar como a las montañas. Y es más, todas las habitaciones están diseñadas para que tengan una gran vista de alguno de los dos panoramas. La finca abarca aproximadamente 70 acres de terreno, y el edificio como tal tiene 464 metros cuadrados. Además de la casa principal, la propiedad cuenta con varias estructuras complementarias, incluyendo casas de huéspedes, un pabellón de té y una casa de piscina. Y sí, oíste bien, una casa de piscina. Oprah es tan increíblemente millonaria que no tiene una piscina en su casa, sino que tiene una casa en su propia piscina. Los interiores de la mansión están decorados con una combinación de elegancia clásica y confort moderno en el estilo conocido como neoclásico. Los espacios son amplios y luminosos, con grandes ventanales que ofrecen vistas espectaculares y permiten la entrada de abundante luz natural. Fue adquirida por aproximadamente 50 millones de dólares. Desde entonces ha realizado numerosas renovaciones y mejoras para personalizar y actualizar la propiedad. Mukesh Ambani Hay pocas propiedades que superan el billón de dólares, y esta es una de ellas. Un verdadero palacio de la edad moderna lleno de lujo y sobre todo muchísima controversia. Se trata del mega edificio conocido como Antilia, ubicado en Mumbai, India. Fue construido por Mukesh Ambani, el presidente de Reliance Industries y uno de los hombres más ricos del mundo. Es algo así como el Tony Stark de la India. La mansión tiene 27 pisos, pero debido a sus techos altos, su altura es equivalente a la de un edificio de 60 pisos. La estructura está hecha para soportar terremotos de hasta 8 grados en la escala de Richter. Cada piso tiene un tema diferente y está decorado de manera única. Desde jardines colgantes hasta pisos con una decoración minimalista, cada nivel de Antilia es una experiencia visual. Aunque eso sí, son pocos quienes han logrado entrar. Hay 6 pisos dedicados a garajes que pueden albergar hasta 168 coches. Y también tiene su propia estación de gasolina. El lobby principal tiene 9 elevadores, cada uno diseñado para diferentes partes de la casa. Hay de todo en esta mansión. Un spa, gimnasio, piscina cubierta, jacuzzi y estudios de yoga y danza. Un cine con capacidad para 50 personas. Es más, se rumorea que hay un cuarto diseñado especialmente para que caigan constantemente copos de nieve. Eso sí, la construcción de Antilia ha generado muchísimas críticas, pues fue construido justo enfrente de algunas de las áreas más pobres de Mumbai. Cosa que algunas personas consideran de muy mal gusto. Y un insulto directo a los menos afortunados. Jay-Z Beyoncé. La cantidad de dinero que tienen Beyoncé y su esposo Jay-Z supera el PIB de algunos países. Así que ya te imaginarás el tipo de casa titánica que tienen ellos dos, como su hogar principal. Pues bien, se trata de una monstruosa mansión en Bel Air, que es actualmente la propiedad más cara en el mercado de todo Estados Unidos. La pareja compró esta propiedad en 2017 por aproximadamente 88 millones de dólares, lo que la convirtió en una de las compras inmobiliarias más caras en la historia de Los Ángeles en ese momento. Y vaya que fue una inversión buenísima, pues al sol de hoy la propiedad vale unos 295 millones de dólares. Como tal, la mansión abarca 27.870 metros cuadrados y está ubicada en un terreno de casi dos acres. Fue diseñada por el arquitecto Paul McLean y es conocida por sus líneas rectas y limpias ofreciendo un espacio casi completamente rectangular. La casa principal tiene ocho habitaciones y once baños. Los espacios interiores están diseñados de tal forma que siempre tienen luz natural y vistas panorámicas, con grandes ventanales de vidrio que conectan al espacio exterior. Y hablando del exterior, cuenta con cuatro piscinas, cada una con su propio diseño y propósito. Y entre las habitaciones podemos encontrar amenidades como un spa completo, un gimnasio, una sala de cine, una sala de juegos, una cancha de baloncesto y todo un parque para niños. Además, también hay un gran garaje con capacidad para 15 automóviles. Es decir, yo sé que a Beyoncé le dicen Queen Bee, pero en serio, ni siquiera las reinas medievales más poderosas tenían palacios tan enormes. Leni Kravitz Cuando tienes el dinero de una celebridad, puedes convertir la propiedad que quieras en toda una mansión de lujo, sin importar que hubiera sido anteriormente. Y si no me crees, pregúntele a Leni Kravitz, quien transformó una plantación agrícola brasileña en su mansión personal. Verás, Kravitz compró una plantación de café del siglo XIX y tras un largo proceso la convirtió en una de sus residencias favoritas. Se encuentra ubicada en la tierra agrícola de los alrededores de Río de Janeiro y aún mantiene una fachada histórica idéntica a la que encontrarías en una plantación. Pero el artista convirtió muchos de los edificios de producción en casas de invitados, gimnasios, piscinas e incluso un estudio de grabación para su música. Inicialmente fue un proyecto caprichoso, pero se ha convertido más y más en la residencia principal del músico, sirviendo algo así como un refugio lejos del ajetreo de la ciudad. Tanto así que las tierras alrededor de la mansión todavía funcionan como tierras agropecuarias y de cultivo, en las que el músico realmente trabaja y produce. Es bueno ver que algunas personas no han olvidado la importancia de los campos. La Casa Blanca. Lo sé, lo sé, técnicamente hablando no es una mansión, es más un edificio gubernamental que cualquier otra cosa. Pero aún así sigue siendo el lugar de residencia de una de las personas más poderosas y por tanto famosos del mundo, el presidente de los Estados Unidos. Así es, lo que estamos viendo aquí es nada más y nada menos que un paseo por la mismísima Casa Blanca. Claro, por razones de seguridad nacional no se puede ver todo, pero lo que sí podemos observar es la oficina oval, donde usualmente se encuentra el presidente y algo que quizá no sabías de esta oficina, es que dependiendo del presidente cambian los muebles y decoraciones. Así es, totalmente personalizable. Actualmente hay un tapete colorido y peludo con el escudo de Estados Unidos y bustos de bronce de personas a quien el actual presidente admira y es más, los muebles que actualmente están ahí fueron escogidos por el hermano de Joe Biden. Se acerca una elección allá en Estados Unidos. Me pregunto con qué quedará la oficina oval después de eso. Adam Levine. Uno creería que una estrella musical del calibre de Adam Levine viviría en una mansión gigantesca. Esas que son tipo palacio con varios pisos, en las que fácilmente puedes perderte si tomas el camino incorrecto, pero extrañamente su hogar principal es mucho más parecido al tuyo o al mío. Es más, optó por una casa de un único piso. Claro, la casa es enorme, con seguridad más grande que la de nosotros, pero aún así sigue los planos de un edificio residencial estándar y no supera las dimensiones de una casa grande. Aunque eso sí no deja de ser una mansión y cuenta con varios espacios extra, tales como un cine en casa, una pequeña sección de arcade, un bar personal, closets enormes, una piscina e incluso una sala de estar de exteriores. Y por supuesto un pequeño estudio de grabación, en el que de hecho se han grabado muchas de las canciones de Maroon 5, y todo esto en un edificio de un único piso. Es bueno saber que algunas celebridades tienen un poco de modestia en cuanto a sus residencias, es decir, lujos no le faltan a esta casa. Pero no es nada ni remotamente tan exagerado como los que hemos visto antes. Kendall Jenner. Lo que estamos viendo es una de las residencias principales de la supermodelo y estrella de televisión, la cual fue comprada en 2019 y rediseñada por un año entero para que se ajustara a los gustos de Kendall. Es más, ella misma supervisó todo el trabajo de remodelación. La residencia está en las colinas de Los Ángeles, oculta entre el terreno montañoso que bordea la ciudad, y actúa algo así como una cabaña en las montañas para alejarse del mundo. Es más, la misma Jenner se ha asegurado de mantener los espacios lo más simples y elegantes posibles, para crear un aura de tranquilidad y privacidad al punto de que no hay televisores, o al menos no en los espacios como la sala o los estudios. También cuenta con espacios de lujo como una enorme piscina, un minibar e incluso un estudio de pintura, que es la actividad favorita de Kendall. Y, como puedes ver, todo con una estética exquisita. Lebron James. Al parecer en todas las generaciones hay un jugador de basquetbol que se lleva absolutamente toda la gloria. En los noventas fue el famosísimo Michael Jordan, pero hoy en día ese título se lo lleva sin dudas Lebron James, apodado King James o el pequeño emperador, Y claro, cuando te llevas toda la gloria, debes tener una mansión acorde a ello, y él sí que la tiene. La propiedad le costó a Lebron unos increíbles 52 millones de dólares. Está ubicada en Brentwood, un barrio exclusivo de Los Ángeles muy cercano a otros barrios famosísimos como Beverly Hills o Bel Air. Así que está en las colinas de Los Ángeles y tiene vista directa al paisaje de la ciudad. Como tal, la mansión tiene aproximadamente 1,472 metros cuadrados, cuenta con 8 habitaciones y 11 baños. Y como puedes ver, tiene una enorme piscina de borde infinito desde la que se puede ver el impresionante paisaje. Asimismo, la casa también tiene un spa, una sala de hidroterapia, un sauna e incluso una fogata rodeada por la piscina. La mansión fue diseñada por el famoso arquitecto Paul McLean y se ha destacado como una de las mansiones más estéticamente agradables de toda la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores. Un castillo digno para el actual rey del básquetbol, ¿no lo crees? Gwyneth Paltrow Muchas celebridades viven vidas extrañamente solitarias. Y es que muchas veces la vida de personalidades como estrellas de cine o músicos famosos implica mucho más trabajo del que usualmente nos imaginaríamos. Y claro, muy poco tiempo para compartir con los seres queridos. Así que las mansiones de las celebridades a veces son de lo más solitarias. Pero claro, hay excepciones. Como el afortunado caso de Gwyneth Paltrow, quien creó una mansión con el propósito expreso de compartir con su familia. Y cuando digo que la creo, lo digo en serio porque todo el edificio que vemos aquí fue mandado a construir desde cero según las especificaciones de la famosa actriz. Como puedes ver, casi todos los cuartos tienen acabados de mármol, ya sea blanco o negro dependiendo de la función del cuarto. Por ejemplo, los baños tienen mármol negro con detalles dorados y la cocina tiene mármol blanco con acabados azules. Claro, la casa es de lo más elegante. Es una mansión después de todo. Pero según Paltrow, el punto de todo es que sea una casa para su familia y en particular sus hijos. Es bueno saber que al menos hay un par de celebridades que tienen prioridades similares a las nuestras. Rita Ora. Esta mansión de aquí es una verdadera belleza, casi tan linda como su dueña. Se trata del santuario de la famosa cantante londinense Rita Ora. Es de la era victoriana, pero ha sido remodelada para tener un hermoso interior moderno, sin cambiar el encanto clásico de la fachada. Como es el caso de varias de las mansiones londinenses, fue originalmente construida en el siglo XIX y tuvo algunos dueños famosos en su tiempo. Es más, Rita escogió esta casa en particular ya que en el pasado le perteneció al ilustrador Arthur Rachman, quien fue una de las primeras personas en ilustrar a Alicia en el País de las Maravillas y uno de los artistas favoritos de la cantante. La propiedad conserva varios detalles históricos como algunas chimeneas y murales que llevan así más de un siglo, pero casi todo el interior ha sido modernizado. Según la misma cantante, todo en la casa ha sido hecho para crear un espacio cómodo para ella, más que para dar un aura de elegancia. En cuanto a detalles de exteriores, la casa tiene un enorme jardín con fuentes, estatuas y todo tipo de vegetación. Parece sacado directamente de un cuento de hadas y da la ilusión de estar en un ambiente de bosque, aun cuando la mansión está en mitad de una de las ciudades más ajetreadas del mundo. Ciertamente es una casa envidiable, ¿no lo crees? Jessica Alba. Cuando eres una celebridad, puedes tener la casa que quieras y hacerla tan loca y estrafalaria como desees. Pero algunas personas simple y llanamente deciden tener una casa común y corriente, solo que aumentada en tamaño varias veces, como es el caso de la hermosa y famosa actriz Jessica Alba y su nueva casa en Los Ángeles la cual comparte con su esposo y sus hijos. Ahora en el exterior esta es una mansión de arquitectura única, con acabados inigualables que simulan ser madera negra. Sin embargo, el interior fue modificado para que tuviera la forma y función de una casa estándar. Y bueno, el resultado es un poco gracioso ya que todo dentro de esta mansión es gigantesco. Sin embargo, está hecha de tal forma en que tenga el aspecto de una casa común. Si te fijas bien, esto hace que las personas dentro se vean mucho más pequeñas de lo que son. Tanto Jessica como sus hijos se ven muy pequeños dentro de la casa dadas sus proporciones descomunales. Aparte del curioso efecto visual, la casa es bastante elegante, pero sin dejar de ser un hogar para la famosa actriz y su familia. Es más, tiene poco en cuanto a lujos especiales. Aparte de una oficina y un patio gigantes, supongo que es una prueba de que puedes vivir a lo grande sin necesariamente tener lujos excesivos. Frank Lloyd Wright ¿Cómo crees que se vería la casa del arquitecto más famoso del mundo? Bueno, esta inusual mansión que vemos aquí es la respuesta a dicha pregunta. Pues lo que tenemos frente a nosotros es nada más y nada menos que la que le construyó el famosísimo arquitecto Frank Lloyd Wright a su hijo. Y según él, una de sus obras favoritas en cuanto a diseño y funcionalidad. Claro, no es una casa común en lo más mínimo. Su diseño está basado en la figura de los espirales. Y si te fijas, toda la estructura de la casa, incluidos cuartos y la pista de entrada, conforman una espiral ascendente gigante. Lo que es muy notable dado que se construyó en los años 20s. Y para entonces no había la tecnología para generar vidrio o metal curvo lo suficientemente robusto. Así que el arquitecto tuvo que usar todos sus conocimientos para curvar la casa usando únicamente materiales rectos. Según Wright, los espirales son una figura de eternidad y longevidad. Y puede que supiera algo que nosotros no al usar esas figuras. Pues tanto el hijo de Wright, David, como su esposa Gladys que vivieron en la casa llegaron a vivir más de 100 años. Está ubicada en el exclusivo barrio Arcadia en Arizona. Y si bien no es tan grande como otras mansiones que hemos visto, es tan increíblemente única en su tipo que es un tesoro de la arquitectura más que una casa. Y creo que ninguna de las otras mansiones en el listado puede tener esa distinción por grandes y hermosas que sean. Maluma. Muchas de las mansiones que hemos visto hasta ahora están ubicadas en ciudades populares como Los Ángeles o Londres, en donde usualmente se concentran la mayoría de los ricos y famosos del mundo. Pero ese no siempre es el caso. Puedes encontrar mansiones de celebridades en todo el mundo, como esta de aquí que le pertenece al famoso cantante Maluma y que está ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia. La mansión como tal está ubicada en las afueras de Medellín, en una zona exclusiva con vistas panorámicas de la ciudad y las montañas que circundan. Tiene aproximadamente 1.200 metros cuadrados de espacio habitable, con 6 habitaciones y 8 baños. Además tiene techos altos y grandes ventanales en buena parte del espacio, haciéndola muy luminosa. En cuanto a lujos, podemos encontrar una sala de cine, un gimnasio, una piscina de 100 metros cuadrados y una mesa de ping pong. Es bueno saber que no todas las mansiones están en Los Ángeles. Tyrese Gibson, una casa tan grande que si caminara por todos sus cuartos probablemente me saldrían callos en los pies. Así describe el popular actor de acción Tyrese Gibson su impresionante mansión en Atlanta. Y la verdad es que entre más la ves, más precisa es esa descripción, porque en verdad es enorme. Está ubicada en el suburbio de Buckhead, en Atlanta, Georgia, una de las áreas más exclusivas de la ciudad. Cuenta con aproximadamente 2.800 metros cuadrados de espacio habitable, con 7 habitaciones lujosas, 9 baños completos y 2 baños y medio para invitados. La habitación de Tyrese está ubicada en el primer piso y por alguna razón tiene un código de entrada. Su cama es, según el mismo actor, mucho más alta que todas las demás camas, pues en su niñez durmió en el suelo y quiere alejarse de esa experiencia lo más posible. La cocina funciona más como la cocina de un restaurante que como una cocina normal, al punto de que Tyrese tiene una chef profesional que trabaja para él. Los exteriores están cubiertos de bosque y vegetación, así como el patio y la piscina que son bastante verdes. Según el mismo actor, eso fue lo que lo llevó a comprar la propiedad en primer lugar, pues le daba a la mansión una privacidad y una conexión con la naturaleza que no había encontrado en ninguna otra casa. En el sótano podemos encontrar toda una sección especial con un gimnasio y un área de juegos de tamaño extra grande. También hay toda una suite que sirve como cuarto de invitados. Y como si eso no fuera poco, en los pisos de arriba podemos encontrar un pequeño cine, un estudio de grabación con un micrófono de oro y una sala de reuniones. No conocí a la envidia hasta que conocí la casa de este actor. Demi Lovato ¿Cuántos estilos diferentes puedes poner en una misma casa? Bueno, al parecer esa fue la pregunta que se hizo la famosa cantante Demi Lovato a la hora de decorar su mansión, pues es quizá una de las casas con el mayor número de estilos. Tanto así que de cuarto a cuarto hay cambios de decoración de 180 grados con colores y esquemas totalmente distintos, ya que según la misma cantante quería que cada espacio en su casa fuera único y que no se repitieran colores. El concepto es definitivamente extraño, pero a pesar de lo inusual funciona bastante bien, ya que los distintos diseños crean una curiosa división de los espacios sin usar muros o separadores físicos. En mitad de la casa hay un jardín de interiores para los perros de la cantante, y este se conecta al verdadero jardín de la casa haciendo que los perros tengan algo así como una habitación especial para ellos. Algunos dirán que es la mansión más extraña y chillona que hemos visto hasta ahora, pero personalmente a mí me gusta. Es un recordatorio de que a veces hay que ponerle algo de color a la vida. Naomi Campbell ¿Alguna vez te ha pasado que llegas a un lugar y te enamoras perdidamente de él, hasta el punto de querer comprar una casa en sus alrededores? Bueno, esto le pasó a la actriz y supermodelo británica Naomi Campbell, y el lugar del que se enamoró es quizá uno de los más exóticos e inusuales que te puedas imaginar. Verás como sitio de residencia ella escogió el surreal pueblito costero de Malindi, en Kenia, el cual tiene la característica de tener una de las playas más hermosas de toda África, al punto de que son casi idénticas a las mejores islas del Caribe, solo que en lugar de estar en el Atlántico son bañadas por el mar Índico. Naomi viajó a este lugar en 1999 y desde entonces creó para ella una villa enorme, que es básicamente un hotel gigantesco para ella, su familia y amigos. Fue construido usando las mismas técnicas y materiales que usan los nativos, para mantener el interior de sus edificaciones frescas en el calor del día, solo que en una escala mayor y con un acabado un poco más elegante. De ahí que encontremos edificaciones de madera con techo de palma. Tiene aproximadamente 930 metros cuadrados de espacio habitable, distribuidos entre varias cabañas e incluso una playa privada. En total hay 5 habitaciones y 7 baños, además de dos piscinas distintas, debido a que una está cubierta de techo tradicional, ya que el calor de Kenia puede llegar a ser bastante fuerte. Dinos en los comentarios, ¿Alguna vez has encontrado un lugar en el que te gustaría hacer una casa? Yo sí, pero lamentablemente no gano lo suficiente. J Balvin Si no tuviera imágenes que lo prueban, creo que nadie nunca me creería al decir que la mansión de la superestrella de reggaetón J Balvin está casi completamente inspirada en los edificios japoneses. Sí, así como lo oyes, su estilo es tan japonés que si la vieras a simple vista y nadie te dijera su ubicación, bien podrías pensar que está en alguna parte rural de Japón, pero no. Está en las afueras de Medellín, en las pintorescas montañas que bordean la ciudad, rodeada de varios de los bosques nativos de la zona. Cuenta con aproximadamente mil metros cuadrados de espacio contando la estructura y las tierras circundantes. Como puedes ver las divisiones de la casa, el piso y varias de las paredes son casi idénticas a lo que se vería en una casa japonesa tradicional. Aunque eso sí, Balvin no es nada tradicional en cuanto a lo que puedes encontrar en las habitaciones, al punto de que tiene toda una habitación dedicada a su impresionante colección de zapatos. Tiene tantos que ni siquiera se acuerda de cuántos son. La casa tiene cinco habitaciones y a Jay le encanta cambiar de habitación todos los días, al punto de que se ha propuesto nunca dormir en la misma cama dos días seguidos. Además tiene un garaje modesto con espacio para un automóvil y dos motos, pero al cantante poco le importan sus vehículos. Lo único que le importa de aquel garaje es que ahí comen y duermen sus dos perros, y por tanto ha acomodado el espacio para hacerlo cómodo para ellos. Vaya, es un poco extraño que alguien que se caracteriza por lo escandaloso e irreverente de su música. Tengo una casa así de limpia, calmada y minimalista. Supongo que no puedes juzgar un libro por su portada. The Weeknd ¿Sabes? A veces no puedo sentir la cara cuando estoy contigo, contándote sobre las mansiones de las celebridades. Es broma, es broma. El que no puede sentir la cara es The Weeknd, sobre todo después de haber comprado su última mansión. Verás tras su ascenso meteórico a la fama. El muy excéntrico cantante Abel McConaughey, mejor conocido por su nombre artístico, The Weeknd compró una de las casas más exclusivas en el barrio de Hyden Hills, una de las zonas más exclusivas al norte de Los Ángeles. Y para que te des una idea de quiénes viven ahí, sus nuevos vecinos son personalidades como Kanye West, Kim Kardashian, Drake y Miley Cyrus. Tiene unos increíbles 1,254 metros cuadrados con 7 cuartos y 11 baños. Es más, la mansión está dividida en tres subcasas distintas, y es quizá la mejor del sector, pues es la única que tiene vista las montañas desde atrás. En cuanto a lujos, hay una enorme cancha de básquet y un garaje subterráneo para la colección de autos de lujo que tiene el cantante. Y claro, una piscina. Pero creo que para este punto es difícil encontrar una mansión que no tenga una. Kevin Hart. Con una casa o apartamento de tamaño decente, puedes montar una pequeña oficina para trabajar en remoto usando un cuarto o un estudio. A mí me funciona, pero sucede que si eres lo suficientemente rico puedes crear toda una casa en tu oficina. Y si no me crees, pregúntale al famoso actor Kevin Hart, quien personalizó su oficina en Hollywood al punto de que es algo así como una pequeña casa fuera de su casa, a la cual le dio el nombre The Heartbeat. En cuanto a oficina se trata, es quizá la más cómoda que has visto en tu vida, con un enorme bar de negocios, una sala de estar gigante con chimenea, una sala de conferencias para entrevistas que parece sacada de un programa de televisión, un camerino de maquillaje como el que encontrarías en una producción de Hollywood. Y claro, como la industria de Hart es el cine, una sala de cine completamente equipada. Y no hay que olvidar el sitio de trabajo que es bastante envidiable. Y si eso solo es su oficina, no quiero imaginarme cómo será su casa. Creo que hablo por todos cuando digo que Kevin Hart hizo que todas nuestras oficinas se vieran como basureros en comparación. ¿Tú qué opinas? Lily Allen y David Harbour ¿Sabías que la cantante londinense Lily Allen y el famoso actor de Stranger Things David Harbour están casados? Sí, así es. Por diferentes que puedan parecer, estas dos celebridades están casados desde 2020 y tienen una mansión juntos que es de lo más elegante. Esta se encuentra en Brooklyn y es bastante única en cuanto a mansiones se refiere. Originalmente era un edificio del siglo XIX, pero fue renovado por la pareja dándole un estilo muy particular. Casi parece el set de una película de tantas decoraciones finas y papeles tapices. Ahora Nueva York es un lugar particularmente difícil para tener una mansión, dado que el espacio en esta ciudad es casi nulo lo que hace que algunos sitios tengan proporciones inusuales y lleva diseños extraños como cuartos sin ventanas o closets, que son un poco más grandes que el cuarto como tal. Pero hey, en una forma muy extraña funciona igual que esta pareja dispareja. Terry Crews Difícilmente encontrarás a alguien tan increíblemente carismático como el actor Terry Crews, famoso por sus comerciales del desodorante Old Pies y su rol en la aclamada serie de comedia Brooklyn Nine-Nine. Y me alegra anunciar que además de carismático es humilde, pues él forma parte del selecto grupo de celebridades que han optado por una casa normal y no un palacio extravagante. Es más, la residencia principal de Terry es un apartamento, no una casa. Y si bien está ubicado en el centro de Los Ángeles, no pasa de ser un apartamento grande. Es más, ni siquiera es un penthouse. Aunque eso sí, está lleno de las excentricidades del actor como varios recuerdos inusuales de todas las obras en las que ha trabajado, puestos alrededor de la casa como decoraciones. Al igual que muchos de nosotros, Terry tiene un pequeño estudio dedicado a sus pasiones, como los videojuegos y la animación. Y a decir verdad, dichos estudios son de hecho muy pequeños. Recordándonos que ser una celebridad no es siempre sinónimo de ser un ricachón despilfarrador. Hay una que otra celebridad que en el fondo nunca dejó de ser una persona común y corriente como el resto de nosotros. Aaron Paul. Después de todas las mansiones geniales que hemos visto, sería fácil asociar la palabra mansión con una casa gigante y moderna. Pero resulta que de vez en cuando las celebridades optan por opciones un poco más rústicas, como el caso de Aaron Paul, quien logró la fama al interpretar a uno de los personajes principales de la famosísima serie Breaking Bad. Él, a diferencia de muchas otras celebridades, decidió crear una propiedad no con materiales de última tecnología, sino usando como base un granero creado por las comunidades Amish, aunque este fue solo la base. Luego se construyó alrededor usando ladrillo y piedra. Y mira, el resultado es esta hermosa y acogedora cabaña gigante. También cuenta con el que podría ser el sótano más increíble que hemos visto, pues funciona más como un área de recreación secreta con un pequeño bar, una mesa de billar, mesas para juegos y una enorme repisa donde el actor guarda recuerdos de las películas y series en las que ha actuado. Creo que de todas las mansiones que hemos visto, esta es mi favorita. Taylor Swift Es un poco triste pensar que mientras algunas personas luchan por siquiera pagar un alquiler, otras tienen tanto dinero que incluso pueden dejar mansiones abandonadas sin pensarlo dos veces. Y este es un ejemplo bastante controversial del asunto. Los rumores parecen indicar que este enorme edificio que estamos viendo fue la propiedad de la famosísima Taylor Swift, que compró en 2011 para sus padres. Según el rumor, la cantante terminó abruptamente la construcción y la abandonó del todo cuando sus padres se separaron, dejando el edificio sin terminar. La propiedad como tal tiene unos 2.136 metros cuadrados y un garaje gigantesco que podría albergar varios automóviles, aunque no está claro cuántos cuartos tiene o si la mansión llegó a terminarse. Hoy en día el edificio está cayéndose a pedazos poco a poco y al menos parte de su fachada ha sido conquistada por plantas trepadoras. Al preguntarle a la cantante o a su familia sobre la mansión, las respuestas han sido sospechosamente vagas, pues nunca han dado un nodo definitivo. Y a eso se le suma que Taylor tiene la mala fama de ser extremadamente derrochadora, usando aviones privados para incluso los viajes más cortos. Pero cuéntanos en los comentarios, ¿tú qué crees? ¿Será que los rumores son reales? Y Taylor Swift derrochó su dinero en una mansión que nadie va a usar. Rihanna. Aunque tengan un lugar en nuestros corazones, las celebridades pueden ser personas derrochadoras y tremendamente caprichosas. Cuando tienes más dinero del que la mayoría de las personas verá toda su vida, es fácil perder la noción de la realidad y tratar a tus lujos de la misma forma en que las personas comunes tratan a los objetos desechables. Este es un ejemplo perfecto de ello. Lo que estamos viendo aquí es una mansión abandonada en California que fue en algún punto propiedad de la famosísima Rihanna, llegando a costar 9.8 millones de dólares. Hoy en día la mansión está en total estado de abandono al punto de que la vegetación se está comiendo poco a poco las canchas de tenis y los jardines son casi reconocibles debido a la tierra silvestre que rodea al resto de la propiedad. Si bien la casa tuvo un par de dueños después de la cantante, sigue siendo un buen ejemplo del problema que tienen muchas mansiones ya que por lo general las celebridades y las personas acaudaladas tienen que moverse mucho. Y en esos casos tener una casa enorme resulta siendo más un estorbo que cualquier otra cosa. De ahí que muchas celebridades venden constantemente sus casas o tengan varias de ellas. Drake. Hay que tener un nivel sobrehumano de ego para comprar toda una mansión con el único fin de demolerla. Pero según muchas fuentes esto fue justamente lo que hizo el famoso cantante canadiense. Aunque los detalles son un poco confusos. La historia va así. Inicialmente Drake compró una propiedad modesta en Riddle Path, uno de los barrios más populares de Toronto. A partir de ahí el famoso cantante empezó a hacer planes para crear una mansión verdaderamente titánica, en la que tan solo el cuarto del cantante era el doble de grande que una casa promedio. A la par demolió su anterior casa y empezó la construcción de una nueva. Sin embargo el proyecto de Drake fue tan desmedido que la misma ciudad de Toronto y sus propios vecinos intentaron detenerlo. ¿Y qué hizo el cantante? Bueno, ante estas dificultades él tan solo compró las dos mansiones a cada lado de su casa y las dejó abandonadas como podemos ver aquí, esperando a tener los permisos para demolerlas del todo. Definitivamente hay personas que nunca quisieras tener como vecinos. Príncipe William Cuando tienes el suficiente poder y dinero es fácil perder el sentido de responsabilidad y a la familia real de Inglaterra les sobra poder y dinero. Así que no es raro escuchar historias como la de esta hermosa y olvidada mansión. Verás, esta residencia fue una de las más populares de Inglaterra y perteneció a enormes personalidades tales como la reina Elizabeth II y Cyrelton John. Está sobre un terreno de 77 acres que ha sido catalogado como uno de los terrenos más caros en todas las islas británicas y data de finales del siglo XIX haciéndola una de las mansiones históricamente más famosas. Por un tiempo el príncipe William y Kate Middleton pensaron en renovarla, convertirla en su hogar, casi que la reservaron para ellos y estuvieron a punto de empezar a trabajar en ella. Pero por razones desconocidas perdieron totalmente el interés y la casa quedó abandonada a merced del paso del tiempo. Si bien los terrenos son aún bastante hermosos, la casa está en tal estado de abandono que la policía local la ha empezado a usar como lugar para entrenar a perros policía. Y esto nos revela un pequeño secreto sobre las mansiones. A veces sus costes de mantenimiento son tan ridículamente altos que ni la realeza inglesa quiere pagarlos. Ey, nosotros al menos podemos decir que sí logramos mantener nuestros apartamentos. No como los ricachones que se cambian de casa tan pronto hay algún desperfecto. Kanye West Cuando no eres humilde, la vida se encarga de enseñártelo a las malas. Y en ese proceso puedes perder muchas cosas, como lo que le pasó a la casa de los sueños de Kanye West, la cual está actualmente no solo abandonada, sino que nunca la terminaron de construir del todo. Los planes del artista eran crear una super mansión de lujo con un coste de 57 millones de dólares, usando únicamente su propia compañía de construcción conocida como Yeezy Construction. Sin embargo, todo esto se vino abajo cuando la reputación de Kanye cayó enormemente al hacer comentarios antisemitas bastante fuertes. Esto hizo que varias compañías cortaran relaciones con él, haciendo que tuviera que deshacer su compañía de construcción, lo que dejó a su casa de los dueños sin ningún sustento económico y a pesar de las inversiones y esfuerzos. La mansión quedó en obra gris sin ningún acabado o ventana siquiera. Se rumora también que las constantes modificaciones en los planes, problemas financieros y posibles desacuerdos entre Kanye y los contratistas contribuyeron al estancamiento del proyecto. Al ser abandonada en mitad de su construcción, la casa quedó a merced de los elementos y está deteriorándose, llegando poco a poco al punto en el que renovarla y terminarla será más caro que los 57 millones iniciales. Hasta que se tome una decisión de qué hacer con el esqueleto abandonado de la mansión, este permanecerá como un triste monumento a las ambiciones desmedidas de su propietario y a su falta de humildad. Kurt Cobain El líder de Nirvana fue una de las figuras más importantes de la música en los noventas, pero su vida fue trágicamente corta. En 1994 fue encontrado sin vida en la que era su casa y ésta aún sigue en pie, solo que está totalmente vacía. Kurt y su pareja Courtney Love compraron la casa en 1994 por aproximadamente 1.48 millones de dólares y fue bautizada como Inutra. La casa fue testigo de momentos significativos en la vida de la pareja, incluyendo la batalla de Cobain con la adicción y su lucha contra la depresión. Durante su breve residencia intentaron encontrar algo de normalidad en medio del caos de la fama y los problemas personales. Tras la muerte del cantante, la residencia quedó abandonada y se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los fanáticos de la banda. Sin embargo, la estructura es ahora inhabitable y está en riesgo de ser demolida en los próximos años ya que no califica para ser guardada como casa histórica. Will Smith Lo que deseas al inicio de tu carrera puede no ser lo mismo que desees años más tarde, y es por eso que lo que un día fue un gran logro, puede convertirse en algo olvidado y abandonado. Como esta mansión de aquí, que fue una de las primeras casas que compró el famosísimo Will Smith durante los primeros años de su carrera como actor en Filadelfia, allá en los noventas. Claro, en ese entonces el actor no tenía el renombre que tiene hoy, y por tanto esta es apenas una casa de clase alta, apenas califica como mansión. Desde entonces cambió de dueño dos veces y por razones que aún no se entiende muy bien. Terminó completamente abandonada. Y es más, el último dueño dejó todas sus posesiones antes de irse, incluidos algunos documentos muy extraños. Claro, hoy por hoy Will Smith es capaz de comprar algunas de las propiedades más exorbitantes, incluidas casas rodantes con más de 100 metros cuadrados de espacio. Pero es siempre importante ver que todos venimos de lugares más humildes, y que nuestros logros de hoy pueden parecer pocos comparados con los logros del mañana. Pea Diddy. En el mundo de las celebridades, el éxito y la riqueza parecen ser la norma. Sin embargo, incluso los más famosos no son inmunes a las vicisitudes de la vida, y un claro ejemplo de ello es la historia de la mansión abandonada de Sean Combs, mejor conocido como Pea Diddy. Ubicada en Dunwoody, un exclusivo suburbio de Atlanta, la propiedad era un símbolo de su opulencia y éxito. Con sus 1,858 metros cuadrados, múltiples habitaciones, baños, piscina y cancha de tenis, era el sueño de cualquier millonario. En 2003, cuando Combs la adquirió, se encontraba en la cima de su carrera, cosechando triunfos tanto en la música como en sus negocios. Su fama por hacer dinero con cualquier cosa que tocara lo precedía, pero la mansión tenía otros planes. La crisis inmobiliaria y económica de 2008 golpeó con fuerza a Combs, obligándolo a abandonar las costosas renovaciones que estaba realizando en la propiedad. Los fondos para el proyecto se evaporaron, dejando la casa medio terminaria en un estado de abandono, que se ha ido profundizando con el paso del tiempo. Lo que antes eran piscinas cristalinas, ahora son pozos de agua estancada, y el moho se ha apoderado de las paredes. El deterioro es tal que el costo de la restauración superaría con creces el valor original de la propiedad. Hoy en día se ha convertido en un imán para exploradores urbanos y curiosos que buscan documentar su estado actual. En sus fotos y videos se pueden ver las habitaciones deterioradas, con signos de vandalismo y el inevitable desgaste del abandono. Algunos incluso aseguran haber encontrado muebles caros aún en el lugar, cubiertos de polvo y mostrando el paso del tiempo. Sin duda es un recordatorio de que incluso los más ricos y famosos no son invencibles, y que la fortuna y el éxito son tan efímeros como cualquier otra cosa en la vida. Marilyn Monroe, en el estado de Nueva York, cerca de la frontera con Canadá, aún está en pie el viejo Hotel Niagara, que fue en su tiempo uno de los lugares más elegantes de todos los Estados Unidos, hospedando a grandes personalidades como Frank Sinatra, el presidente John F. Kennedy e incluso el notorio gángster Al Capone. Sin embargo, quizá la celebridad que más se asocia con el lugar es la famosísima Marilyn Monroe, quien se hospedaba tanto tiempo en el hotel que lo consideraba como su segunda casa. El hotel fue el escenario de algunos de los años más duros de Marilyn, pues ella fue a Nueva York buscando un cambio en su vida y carrera, y sobre todo, alejarse del mundo de Hollywood, cosa que tristemente nunca consiguió. Tras la trágica muerte de Marilyn en 1962, el hotel entró en un estado de decadencia que se extendió durante toda la segunda mitad del siglo XX, y en 2007 cerró definitivamente sus puertas. En 2019 intentaron hacerle renovaciones por hasta 42 millones de dólares, pero la pandemia del siguiente año colapsó el intento, y hasta la fecha sigue abandonado. El hotel ya no tiene ningún mueble, pero aún conserva muchas de sus molduras y decoraciones en yeso dorado. Muchas de las arañas de cristal siguen ahí a pesar de todo, dándonos un ínfimo vistazo de cómo se debió haber visto en el pasado. Y claro, en un lugar así hay rumores y leyendas por montón. Algunos afirman que el lugar está embrujado, con historias de avistamientos de la figura de Marilyn Monroe o de inexplicables ruidos y luces. Donna Summer Al final del día lo que realmente importa no son las cosas materiales que logramos acumular en la vida, sino lo que logremos con nuestro tiempo en la tierra. Y esta mansión abandonada es quizá uno de los mejores ejemplos de ello. Se trata de la última residencia de Donna Summer, que ahora yace en total estado de abandono. Quizá los más jóvenes no la recuerden, pero Donna fue todo un ícono de los 70s, ganándose el título de la reina de la música disco, con canciones como Hot Stuff, Bad Girls y Last Dance. Deberías buscarlas, sus canciones son todo un hit retro, ubicada en Nashville, Tennessee. Era una propiedad impresionante. La compró en 1994 a un costo de más o menos 8 millones de dólares. Y se mudó a ella con su familia en 1995. Contaba con numerosas habitaciones, una gran piscina, jardines meticulosamente cuidados y múltiples áreas de entretenimiento. Tras la muerte de Summers en 2012, la mansión quedó abandonada pues la familia de la cantante se mudó a otras propiedades y no pudieron regresar a la casa por el dolor que les causaba estar en la que había sido la casa favorita de Donna. Y los enormes gastos de mantener la casa en la que realmente nadie quería estar, sin la intención y cuidado necesarios. La mansión empezó a deteriorarse, los jardines se volvieron salvajes y la piscina quedó vacía. El exterior está dilapidado, pero el interior de la casa está sorprendentemente limpio, pues aún hay algunas esperanzas de venderla. La propiedad tiene un valor considerable debido a su tamaño y ubicación, pero entre más tiempo pasa, más aumentan los daños por el paso del tiempo y es menos probable que la compren. Al final, lo que realmente recordamos de las personas es lo que hicieron, no lo que tuvieron. Nadie recuerda la mansión, el tiempo y las hiedras se la están comiendo poco a poco, pero nadie olvidará la voz y el encanto de Donna. Así que tal vez preocúpate menos por conseguir una mansión y más por hacer cosas que la gente recuerde. Tiger Woods Es difícil entender por qué alguien abandonaría una mansión, y claro, hacerlo es puro derroche de dinero. Pero a veces puedes, en parte, entender por qué alguien querría deshacerse de estas megacasas, como es el caso de este monstruoso y misterioso lugar. Esta casa de 12 millones de dólares ya se ha abandonado y se rumorea que alguna vez perteneció al famoso golfista Tiger Woods. Pero con una simple mirada al interior, te darás al menos una mínima idea de por qué terminó sin habitantes. La estructura interna de la casa es muy inquietante, con pasillos muy largos que conectan habitaciones de formas extrañas, creando una figura circular. Esas mismas habitaciones son incómodamente angulares. Incluso habiendo muebles, se crea un efecto de espacios liminales dentro de la casa, dándole un toque verdaderamente aterrador. Hay algo silenciosamente escalofriante en los espacios de esta casa. Incluso los exploradores urbanos estaban notoriamente alterados dentro de los espacios de la mansión. Y bueno, no digo que uno tenga que desperdiciar 12 millones de dólares al abandonar una de estas mansiones, pero creo que en parte entiendo por qué el dueño quería alejarse del lugar. Birdman Los desastres naturales pueden cambiarle la vida a cualquier persona, incluso a los más ricos y poderosos. Este es un ejemplo de ello. El dueño original de la casa fue Brian Williams, más conocido como Birdman, quien es actualmente una figura destacada en el mundo del hip-hop y cofundador del influyente sello discográfico Cash Money Records, que lo convirtió en un magnate del hip-hop. La propiedad fue originalmente construida en la década de los noventas y fue en la residencia de Williams hasta que el huracán Katrina devastó la ciudad de Nueva Orleans y con ella la mansión de 10.900 pies cuadrados. El lugar nunca se recuperó de los daños. Y el propio Birdman nunca volvió a ella dejándola abandonada por décadas, pues los daños de la casa eran tan extensos que arreglarlo superaría con creces el valor inicial. Y eso sin contar con el hecho de que las propiedades perdieron muchísimo valor tras el huracán. Hoy en día, las piscinas de la mansión están tan llenas de algas que son completamente verdes y casi indistinguibles de los pantanos locales. No queda nada de valor en la casa. Todo lo que no estuviera atornillado fue saqueado o dañado más allá de cualquier posibilidad de repararlo. Al final, sin importar cuánto dinero o fama tengamos, todos estamos a merced de la madre naturaleza. Nelly La fama y el dinero que ésta implica no son para siempre. En algún punto todos los cantantes dejan de ser populares y la fuente de dinero se termina secando. Bueno, quizá no del todo gracias a las regalías, pero definitivamente hay momentos en los que la riqueza deja de crecer. El popular rapero y actor Cornel Ariel Haynes, más conocido como Nelly, descubrió esto a las malas. Este cantante alcanzó la fama en la década de los 2000, con éxitos como Hotting Hair y Dilemma, y en 2002 compró una mansión en San Luis, Missouri. La casa tenía aproximadamente 10.000 pies cuadrados, más de 6 habitaciones amplias, baños, jacuzzis de mármol, una piscina, gimnasio y una cancha de baloncesto. Nelly tenía planes de comprar, renovar y finalmente vender la mansión. En realidad no la quería para vivir, pero en esas llegaron los problemas financieros y la popularidad del cantante empezó a desvanecerse, justo cuando más la necesitaba. Al final no pudo vender la casa a tiempo, y esta fue perdiendo valor hasta dejar de ser rentable. Pronto los costos de mantenimiento superaron lo que Nelly podía ganar al venderla, y al final perdió interés en la mansión y esta quedó en el olvido. La casa se ha conservado bastante bien para estar olvidada, y si bien está abandonada, tanto la fachada como el interior no han sido víctimas del paso del tiempo, o al menos no de formas tan brutales como los otros ejemplos que hemos visto. En 2020, Nelly puso la mansión a la venta, ofreciendo la propiedad a un precio reducido con la esperanza de que un nuevo propietario pudiera restaurarla y aprovechar su potencial, pero nadie la ha comprado aún. David Gilmore Quizá alguna vez has escuchado sobre alguien que se mudó de su casa porque decía que estaba embrujada. Bueno, a los famosos también les pasa, como lo que sucedió con la Huguenmeinor. Esta fue una mansión ubicada en el pintoresco pueblo de Checkendon, Oxfordshire, Inglaterra, construida en el siglo XVI e inicialmente era un monasterio. Con el tiempo le hicieron varias modificaciones y ampliaciones y en la década de 1970 fue adquirida por David Gilmore, guitarrista de Pink Floyd, quien la convirtió en un estudio de grabación de última generación. Durante los siguientes años, la mansión fue un epicentro de creatividad musical. Bandas y artistas legendarios como Pink Floyd, The Cure, Rod Stewart, Meridian y Tom Jones grabaron algunos de sus álbumes más famosos en este lugar. La casa fue una de las favoritas de Gilmore, pero con los años, tanto él como su esposa reportaron presencias frías y espeluznantes. Finalmente se mudó y la propiedad fue vendida a Trevor Horn, un conocido productor musical. Bajo su propiedad, el estudio continuó siendo un lugar de renombre en la industria musical. Sin embargo, tras ser vendida de nuevo, la mansión cayó en desuso. Cuenta la leyenda local que lo que llevó a este popular estudio a la ruina fue un espíritu inquieto de un niño de 7 años que fue enterrado en la casa mucho antes de que la mansión fuera famosa. El estado del lugar ha generado preocupación entre los defensores del patrimonio y la comunidad local. Hay un creciente interés en preservarla debido a su valor histórico y cultural. Sin embargo, la restauración completa de la mansión requeriría una inversión significativa y un compromiso para mantener su legado. Y como hemos visto, renovar este tipo de lugares requiere de muchísimo dinero. Enshiro Kawamoto, el éxito, la fama y sobre todo el dinero no siempre lo son todo. Puedes tener todo el dinero y las mansiones del mundo. Pero si al final nada llena tu corazón, entonces no significa absolutamente nada. Y este edificio abandonado es un lúgubre recordatorio de ello. Lo que estamos viendo aquí son las ruinas de lo que alguna vez fue la mansión de Henshiro Kawamoto, uno de los pocos billonarios de Japón que llegó a ser increíblemente rico gracias al mercado inmobiliario. En la década de los 2000, Kawamoto adquirió aproximadamente 27 propiedades en Cajala, un barrio conocido por ser uno de los más prestigiosos y caros de Honolulu. Sin embargo, en lugar de mantener estas mansiones, Kawamoto las dejó deteriorarse. Básicamente dejó que se pudrieran sin siquiera cerrar las ventanas. Es más, dentro de estas mansiones aún hay tesoros invaluables, como estatuas de bronce y mármol, cajas de algunos de los coñacs más caros del mundo e incluso tapetes de piel de tigre. Pero todo ello yace completamente abandonado y en estado de descomposición. Según cuenta la historia, Kawamoto perdió un ser querido, aunque no se sabe si fue porque murió o porque esta persona ya no quiso volver a verlo más. Pero lo cierto es que esto tuvo un efecto terrible en el billonario, quien abandonó todas sus propiedades y desapareció de la vida pública al punto de que hoy en día no se sabe dónde está o qué está haciendo. La última vez que lo vieron fue en el 2013, año en el que vendió algunas de sus propiedades pero no se ha sabido nada más de él. Abdelhacer Al final, el crimen nunca paga y esta mansión abandonada es una prueba de ello, con una historia casi de película. Esta hermosa villa está ubicada en la costa del estado de Nueva York. Fue construida en 1988 con unos inmensos 1.114 metros cuadrados de espacio habitable y una impresionante vista al mar. En su momento fue propiedad de Perry y Alex Crisitelli, ambos caballeros involucrados con una familia mafiosa. En 2012 la mansión fue puesta en venta y comprada sospechosamente rápido por 5 millones de dólares. Los nuevos habitantes eran una acaudalada familia proveniente de Egipto, encabezada por Abdelhacer Kamel Sheta Esmail, quienes vivieron allí hasta que la casa fue golpeada por un huracán seis meses después. Aquí es donde empieza el drama, pues la familia egipcia se aseguró de volver la casa a prueba de huracanes, gastando cantidades sospechosamente grandes de dinero en la reparación y adecuación de la mansión. Resulta que todos los gastos para adecuar la casa eran en realidad una pantalla de humo para lavar dinero y cometer fraude, lo que terminó en una deuda de impuestos de hasta 55.600 dólares. Cuando estaban a punto de ser descubiertos, Abdelhacer y su familia escaparon, dejando la mansión totalmente abandonada, con todos los objetos en ella. Hasta la fecha no se sabe nada de él o de su familia, y es un preocupante recordatorio de que quienes tienen mansiones no son necesariamente buenas personas. Blue Horizon Dicen que la casa siempre gana. En este caso, no obstante, perdió muchísimo pues este crucero casino nunca llegó a zarpar. Ya sé, ya sé, no es precisamente una mansión, pero hay cierta fascinación oscura en ver cómo los lugares más exclusivos se convierten en una ruina, y simplemente no podíamos dejar pasar la oportunidad de mostrarte cómo se ve un crucero de lujo abandonado y esperando a convertirse en chatarra. Este era el Blue Horizon, un crucero casino que alguna vez perteneció a Casino Cruises, y un perfecto ejemplo de lo frágiles que pueden ser los proyectos super lujosos. Verás, se suponía que este navío saliera de Palm Beach para ser algo así como un pequeño embajador de Las Vegas en alta mar, teniendo todas las comodidades y lujos de un casino gigante. Sin embargo, daños en los sistemas de comunicaciones hicieron que se quedara mucho más tiempo en el puerto, y al parecer los daños no eran pocos, pues hubo que cambiar completamente el motor de la nave. Y claro, durante todo ese tiempo el barco estuvo inoperando en el puerto. El tiempo siguió pasando entre reparación y reparación, y el barco no hacía más que perder dinero de la compañía, hasta que llegó la década de los 2010, momento en el cual la industria de los cruceros decayó enormemente hasta casi desaparecer. Esto combinado con un barco que no hacía otra cosa que perder dinero terminó en que la empresa simplemente se olvidó del crucero, dejándolo a su suerte en el puerto para nunca zarpar. Ahora ya se ha abandonado y todos los juegos de azar acumulan polvo y telarañas, convirtiéndose en un símbolo de decadencia y abandono en la industria de los cruceros. El futuro del Blue Horizon parece sombrío. Las posibilidades de una restauración son escasas, si no imposibles debido al alto costo y al avanzado estado de deterioro. Es probable que el barco se ha deshuesado por partes en el futuro. Evergreen Crystal Palace A veces ni siquiera los mejores arquitectos o diseños pueden realmente salvar un edificio de la mala suerte, como lo que le pasó a este hermoso pero olvidado edificio. Se trata del Evergreen Crystal Palace, ubicado en las afueras de Shanghái, China. El edificio fue concebido como un ambicioso centro turístico y de entretenimiento. Sería uno de los puntos focales para los turistas en Shanghái, con un vasto complejo que combinara instalaciones de entretenimiento, un centro de conferencias y un hotel de lujo. Todo dentro de una estructura futurista hecha principalmente de vidrio. O más o menos ese era el plan. La construcción comenzó a principios de los años 2000 y lograron terminar la estructura principal, que se asemeja a un enorme invernadero. Pero, como te lo imaginarás, las cosas no terminaron tan bien como empezaron. A pesar de su grandiosa visión, el Evergreen Crystal Palace enfrentó serios problemas financieros. Durante su construcción, los costos se dispararon y la empresa tuvo dificultades para asegurar la financiación necesaria. Además, la crisis financiera global de 2008 afectó gravemente a la economía y la disposición de los inversores para financiar grandes proyectos inmobiliarios. Con los problemas financieros acumulándose, la construcción del Evergreen Crystal Palace se paralizó. Para el momento en que la construcción se detuvo, gran parte de la estructura de vidrio estaba completa, pero muchas de las instalaciones interiores y servicios esenciales no estaban terminados. Era y sigue siendo una cáscara hermosa con un interior vacío. A pesar de su estado de abandono, tal vez debido a él, ha atraído a exploradores urbanos, fotógrafos y curiosos. Así que al final de la historia sí atrajo turistas, aunque quizá no de la forma que querían. ¡Qué ironía! Burgal Babass Como hemos visto, los millonarios están dispuestos a comprar mansiones muy extrañas y caras. Y hay compañías de construcción que sacan mucho provecho de esto. Usualmente les va bien, pero a veces es posible sobreestimar lo mucho que pagarán las personas ricas para tener una casa extraña, como lo que pasó con el surreal pueblo del Burgal Babass. Este era un proyecto inmobiliario situado en la región de Mudurnu, la provincia de Bolu, Turquía. Este ambicioso plan fue concebido como un lujoso complejo de viviendas de estilo neogótico. El concepto era construir 732 villas de lujo, cada una con un diseño inspirado en los castillos europeos. Estas villas, con torretas, ventanas arqueadas y fachadas ornamentadas, estaban destinadas a ser vendidas principalmente a clientes extranjeros, incluyendo inversores ricos de Oriente Medio y Europa. A pesar de su ambicioso inicio, Burgal Babass enfrentó a serios problemas financieros. La economía turca entró en crisis a mediados de la década de 2010, afectando gravemente al sector inmobiliario y además de todo, los dueños del proyecto sobreestimaron el efecto que tendría la arquitectura extraña en los preparadores. Las casas eran simplemente demasiado extrañas e incómodas, y al final nadie compró ninguna. En 2018, el proyecto se detuvo abruptamente cuando el grupo Zaron se declaró en bancarrota, dejando el desarrollo incompleto. De las 732 villas planeadas, solo hay unas 587 que quedaron a medio construir. Muchas de estas estructuras quedaron en diversas etapas de construcción, con interiores sin terminar y sin conexiones adecuadas a servicios básicos como agua y electricidad. Este es un recordatorio de que los millonarios podrán ser excéntricos, derrochadores y responsables con su dinero, pero no son tontos ni están locos. Ganador de lotería Ganar la lotería puede sonar como un sueño hecho realidad para muchos, pero puede ser una terrible pesadilla, como nos lo demuestra esta mansión de 6 millones de dólares que fue mandada a construir por los ganadores anónimos del premio gordo de una lotería en Estados Unidos. En el desenfreno por ganar la lotería, los anteriores dueños de esta casa crearon todo un palacio, sin pensar en las consecuencias, ya que verás, al gastar tantísimo dinero en crear la casa no les quedó nada para pagar los impuestos de vivienda, ni tampoco para pagar el mantenimiento de una casa así de grande, por lo que incluso después de ganar quedaron en bancarrota. Es más, ganar la lotería fue lo que los terminó llevando a la ruina. Y claro, como puedes ver en las ruinas de la mansión se llevaron absolutamente todos los materiales de valor, incluidos pisos y paredes, para pagar las enormes deudas dejando este triste esqueleto de lo que pudo ser una mansión. Así que si alguna vez te ganas la lotería recuerda, nunca compres una mansión, mejor paga todas tus deudas y cómprate una casa que sí puedas pagar a futuro. Ahora cuéntame, ¿salvarías alguna de estas mansiones si tuvieses el dinero para comprarla? Deja tu opinión en los comentarios. Acá te dejo dos opciones que seguramente te encantarán.